¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Pasado mañana van a cambiar las ligas, por fin nos despedimos de la Liga Ultra de la Copa Pasión para dar la entrada a la Liga Master abierta y lo que más les interesa, aquellos que no farmean legendarios a nivel 50, la Master Premier, que es un meta bastante familiarizado por la mayoría de jugadores, solo que la única diferencia es que no es la Master Premier clásica, abusados, que todos los Pokés tienen que ser a nivel 50, no se aceptan ni legendarios ni míticos, pero de ahí en fuera tienes que invertir en los respectivos XL, y les traigo el típico video del meta viéndolo un poco, todo gracias al ranking de PiggyPoke, que en la descripción estaré dejando el link para que ustedes vayan a checar el resto de los Pokés, sin más, arranquemos con las partidas. Y así en las sábanas, gente, antes de empezar a narrar los combates, les quiero recordar que a los costados de la pantalla van a irse cambiando las tarjetitas entre los diferentes Pokés que ocupan el Top 14 en el ranking de PiggyPoke para la Master Premier, con el set de ataques recomendado, el costo de su segundo movimiento, el rank número 1 para PvP, que absolutamente todos todillos son a nivel 50, 100, 100%, etc, etc. Y nunca está de más decir, pedir su apoyo en esta clase de videos, ya sea dejando su respectivo like, comentando qué te parece el cambio de ligas, tú lo vas a jugar y por cuál te vas a ir, por la Master Abierta, por la Master Premier, déjamelo saber. De iguanas ranas compartiendo el video para que más personitas se pongan truchas, no vaya a ser la de malas, que la gente llegue a pensar, llegue a creer que es la Master Premier clásica, con los Pokés a nivel 40, no, 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 a nivel 50, ya quién sabe cuántas veces lo he dicho durante el video y eso que no llevamos absolutamente nada de nada. Y lo más importante, si te agrada el contenido, te agrada lo que estás viendo, te invito a que apretes el botoncito de suscripción en caso de que no lo hayas hecho y también actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ahora a lo que nos truje, el único Pokémon que no me di cuenta está a nivel 40 y no a 50, es Florgues. Florgues, lo tenemos en la pantalla, pero eso no impide que al menos en esta partida nos podamos llevar la delantera con la Fuerza Lunar. Yes, y Pog lo está recomendando con el Full Set Hada. Si tú quieres un poquito más de cobertura, Florgues también te aprende Psíquico, te aprende... ¿Cuál era? ¡Ay! Un movimiento planta que no es rayos solar. ¿Era Tormenta Floral? Creo que así se llama. I don't know. Pero te aprende un cargado planta, aunque Full Hada no está tan mal. Vámonos al siguiente match teniendo a Drawni contra Ganados. Terrible lead, hacemos nuestro cambio seguro. Si Ganados en la Master Premier clásica se veía por absolutamente todos lados, ahora ni se diga a nivel 50. Y luego Shadow, bueno Shadow o normal, puede destrozar. Le bajamos la defensa al gordito, aunque no va a aparecer, porque Snorlax con defensa bajada y lo que quieran, sigue tanqueando nuestro triturar. Nos va a responder con el golpe cuerpo, todavía no nos debilita. Y eso permite que nosotros lo bajemos con los Drago Aliento. Me guardo a Ganados para ver si más adelante me sirve como tema de sacrificio. Hacemos el cambio brusco a Dragonite. Sé muy bien que estoy medio encerrado, pero verán que el Ganados no se va limpio. Ahora sale el Diablo. Si de por sí con este equipo teníamos problemas con un Ganados de lead. Ahora Mamoswine cerrando, teniendo a Drawni y teniendo a Ursaluna. Ni se diga cuál es la win condition. Farmear e intentar bajar a Mamoswine a solo placajazos. Cubrir un primera loot y el segundo intentar pescarlo. Pero hacemos todo mal. Todo, todo, todillo. No nos sale ni el cambiazo ni nada. Ya dejamos morir a Ursaluna. Verán que a pesar de tener más de mitad de vida, no fuimos capaces de soportar el daño de una loot para que lo tengan a consideración. Nos vamos con la tercera partida. Garchomp contra Snorlax. En sí, Garchomp tiene las de ganar. Y sé que ese gordito tiene golpe cuerpo, fuerza bruta, porque estamos probando los pokés según las recomendaciones de PeePoke. Pero luego hay gente muy loca que a su gordito le pone o enfado o cabezazo. Y uno se queda con cara de... What the fuck? Te acostumbras muchísimo a verlo con el set actual que lo están llevando. Que a veces se nos olvida que puede sorprender a propios y extraños. Ya sin escudos, Garchomp a full enfado tiene las de ganar. Va a meter a Dragonite. Evitamos que nos vaya a farmear. Metemos a Metagross. Nos pesca el puño Meteoro con tremendo señor cambiazo para ponerle mostacho. Lo único que no sabe el Dragonite. Tenemos a un Florgues y ha quedado encerrado. Ya no basta con ir al terremoto a solo puño Meteoro. Tratar de hacer el máximo daño que sea posible. Yo me doy por bien servido. El Metagross contrario no nos va a bajar con su puño Meteoro. Lo sabía, nos tiene que lanzar terremoto. Metemos a Garchomp. Estamos muy cerca de poder llegar a la tierra viva o al enfado. Dragonite se las huele. Nos despacha con la Garra Dragón. Y otra vez el Florgues a nivel 40. Imaginen solo a nivel 50. Es GG absoluto. Lanzamos la voz cautivadora. No sé muy bien por qué debía haber rematado con la Fuerza Lunar. Obviamente el Dragonite ya no iba a cubrir. A ver cuánta vida nos quita la Fuerza Bruta. Solo para tener más o menos una idea clara. No es tanto. Y si eso nos quita a un Florgues nivel 40. Ahora a uno nivel 50. Pues mucho menos. Nos vamos al cuarto combate. Dragonite contra Mamoswine. Otra vez el Diablo haciendo acto de presencia. Tremendo loop se acaba de llevar. Hacemos el cambio seguro a Xcadril. En un equipo bastante conocido. Muy popular. Ya sea la Master Premier, la Master Abierta. Dragonite doble a Cerdo. Nunca falla. Cubrimos el Alud en la carrera. Ganamos contra el segundo cargado. Si no cubre va a despedir a Mamoswine. Ya le volé un escudo. Con eso me doy por bien servido. Dejamos morir al topo. Voy a esperar un poquitín a que avance la ventanita del reloj. Y vamos a meter a Metagross. Solo esperar que el Mamoswine no vaya a llegar a una Fuerza Equina. Ni siquiera la pensamos. Termina siendo una LUT. Que resistido si nos baja a tercio o cuarto de vida. Y entra Garados sin Psíquico. En Metagross. No, no. Es complicado. El Puño Meteoro no lo hace tanto. De dos no lo bajamos. No lo debilitamos. Va a meter a Dragonite. Haciendo un cambio muy agresivo. Pero a la larga tuvo todo el sentido del mundo. Porque la Garra Dragón ya casi, casi nos va a debilitar. Está sobrefarmeado. Tiene, creo que ya dos Garra Dragón. Muy cerca de contar con tres. Bueno, ya después de que haya lanzado una al Metagross. Esto me obliga a mí a lanzar mi propia Garrita. Y el Garados, pues técnicamente tiene toda la vida. No hay mucho que pueda hacer yo a estas alturas. Va a lanzar el Triturar. Todavía lo aguantamos. Porque somos unos campeones. Por algo Dragonite es el rank número uno para la copa. En el ranking de P.E.P.O.K. Pero bueno. No pudimos lanzar nuestra Garrita. Nos llevamos la derrota. Y momento de pasar a ver el último combate del video. Volvemos a tener a Snorlax contra Garchon. Pero ahora al revés. Viceversa. Nosotros hacemos el cambio a Garados y Mocos. El enfado. Cuánta vida le quitó. Se me olvidó por un pequeño momento. Que somos oscuro. Que, este, pues sí. Vamos a recibir todavía más daño. Por tener menos defensa. Regresamos con Snorlax. Se me está olvidando cubrir. ¿Para qué sirven los escudos? Para nada, gente. No los utilicen. Dejé pasar el Triturar. Medio sobrefarmeo. Antes de calarse la coacola. Lo despachamos con el golpe cuerpo. Y si regresa Garchon. Quizá por hacer algunos lenguados extra. Podamos llegar primero. En efecto. Ahora. La pregunta del millón. ¿Está a rango de lo mismo? No. No. El Garchon nos va a debilitar con la tierra. Viva. Y todo va para nuestro propio Garchon. Ahora tenemos al señor Topo. Pareciera que la victoria puede estar en la bolsa. Ya que el Topo no sobrevive una tierra viva. Y yo sí te puedo aguantar una taladradora de él. Solo que, ojito. Recuerden que el Garchon sigue guardadito. No tiene dos escudos. Tiene en total tres. Si le llega a salir el cambiazo. Va a ser tremendo. Nos damos el lujo. Lo mencionado. Dejar pasar una taladradora del Topo. No hay problema. Ahora sí es momento de cubrir. Lástima que con el Disparo Lodo no le estamos haciendo gran cosa. Ya le bajamos las defensas. Y es de esperar el momento ideal para lanzar nuestra tierra viva. Y en este es el Topo no se nos escapa. Adiós Topillo que te vaya bien. Y en la vuelta del Garchon lo terminamos bajando a solo Disparo Lodo. Y con ello nos llevamos la última victoria del video. Para darle un cierre a este pequeño vistazo al meta de la Master Premier. Repito, es un meta muy, muy conocido por la mayoría de jugadores. Que ya llegaron a disputar quién sabe cuántas veces la Master Premier clásica. No va a cambiar mucho. Solo es lo único de subir los Pokés de nivel 40 a nivel 50. Pero bueno, entrenadores. Esto ha sido todo. Si les gustó, denle like, compártanlo. No olviden suscribirse. Nos vemos y hasta la próxima.